¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¡Pero es que es esto! ¿Qué es esto? ¡Ah, el TF4! ¡Miel! ¡Hostia, sí que salta! Bueno Prueba, bueno ¿Cómo va esto? Y salta para arriba ¡Miel! ¡Miel! ¡Hostia! ¡Miel! ¡Miel! ¿Está bien? Me gusta ¿Está grabando esto? Sí, sí, sí No ¿En serio? No le des al de arriba Cuidado ¿En serio? ¿Ha salido un poquito? No Esto no nos queda una vida ¡Menos uno! ¡Menos uno! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Aquí también salta! ¡Ah, pues no! ¡No sale! ¡Ah, no! ¡Hostia! ¡Sí, era aquí! ¡Mierda! ¡Está bien! ¡Menos dos ya! ¡Y con dos! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!! ¡Mierda! 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 Bueno. Vale, creo que se nos ha guardado aquí. ¡Moneda! ¡No! ¡Moneda! ¡No! ¡Eso es cruel! ¡Eso si no! ¡Uh! Ha suicidado al otro. ¿Qué más da? Cuidado. ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uh! ¿En serio? ¡Ah! ¡Ah! Suicidándose. ¿Perdona? ¡No puede ser! ¡Fail del juego! ¡Fail del juego! ¡Ahora! ¡Qué pena! ¡Lástima! ¡Muerte! ¡No! ¡No! ¡Hostia! No me acordaba. ¡Suicidate ya! ¡Suicidate ya! ¡No! ¿Puede caminar? ¡No! ¡No puede! ¡Lástima! ¡Llegaremos! ¡No! ¡Otra vez! ¡Te juro! ¡Nunca me acuerdo! ¿Qué decías de no tropezar a la misma piedra dos veces? ¡Ja! ¡Ja! ¡No! 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 ¡Suicidate ya! ¡Suicidate ya! ¡Muy dios! ¡Es una trampa! ¡Ay! ¡Uuuu! ¡Se queda! ¡No! ¡Uff! ¡Tiene como un museo! ¡Un caparazón y luego tiene gotas de sudor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! Espérate que se muere! No ¡Fijando! ¡NO! ¡No! Suicidate, ¿para qué sufrir? No había este sufrimiento Cuidado ¡NO NO NO! ¿What the? ¿Pero qué pasa, que hay por todas partes? Se padece Esa... No, me ha matado a la sanumbre Bueno, no la toques ¡NO! ¡NO! ¿Qué? ¿En serio? No ¡NO! 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 Vale, ya me he llegado a menos diez vidas ¡Ahora corre! ¡Aaah! 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 ¡Miradlo! ¡Uf! ¡Que sigue! ¡Nooo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Bien, bien! Y... ¡SI! ¡Un momento que lo... ¡Uf! ¡Bikukuni! ¡Tira eso! ¡Bien tú! ¡Eh! ¡U! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Un escalón! ¡Aquita! ¡Cuidado! ¡Uuu! ¡No me esperaba! ¡Las nubes son buenas! ¡Aaah! ¡Toma por culo! ¡Noooo! ¡Que nos dan! ¡Que nos dan! ¡Hostia! ¿Pero por qué? ¿Entonces qué tienes que hacer? ¡Aaah! ¡No! ¿Qué? ¿No podrás saltar por encima? ¿Y si dejo que...? ¡Vaya! ¡Lástima! ¡Lástima! ¡Representa que eso es un rayo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero entonces qué hay! ¡Es que hay que saltarlo por encima fijo! ¡Ya le da! ¡Seguro! ¡Seguro que hay que saltarlo por encima! ¡Encima! ¡Que le da! ¡Que le da en por... ¡Aaah! ¡Entonces qué tenemos que hacer! ¡Pizas nunca salga de este juego! ¡Aaah! ¡Siempre lo mismo! ¡Noooo! Gracias por ver el video.